Abuela, a un lado. El sábado 9 de enero se realizó un evento importante en el Palacio Cultural, ya que lució sus mejores galas para recibir a la ciudadanía sonzonateca, quienes se presentaron junto a las autoridades y comité de festejos para conocer a las señoritas que representarán a barrios, colonias, instituciones y eventos patronales en este 2016. Quiero contarles que en esta oportunidad van a ustedes poder conocer a 34 bellas señoritas dignas representantes de la belleza de nuestro sonzonate. Queremos como comité agradecer a las directivas de instituciones, barrios y comunidades por apoyarnos en el desempeño de las fiestas patronales. Yo, como coordinadora de Comisión de Reinas, agradezco a los padres de familia por la confianza de la voluntad de mi persona al prestarme a sus niñas. Sin más que decir, les invito a que disfruten del evento que las señoritas se han esforzado en preparar para todos ustedes. Buenas noches. Al ritmo de música disco, las chicas desfilaron y se presentaron con gran entusiasmo ante su selecto público, que durante todo el evento fue respetuoso y ejemplar. El alcalde Roberto Aquino invitó a no perderse ninguna actividad patronal, todas organizadas con el mayor empeño y compromiso con la seguridad de los ciudadanos. Quiero saludar a todos, absolutamente a todo el pueblo sonzonateco. Todos los años nos reunimos en este Palacio Cultural, que hoy precisamente en este año está cumpliendo seis años, que lo tomamos como municipalidad, que lo remodelamos y que los hemos esforzado por darle un mantenimiento y darle las mejores condiciones para que aquí se puedan desarrollar todas las actividades sociales y culturales. También entregó una placa de reconocimiento a María Lourdes I, reina 2015-2016, de las fiestas patronales de Sonzonate. En este evento se mostró el espectáculo Opening, de las Soberanas 2016 y 2017, al ritmo de la música disco de los 70. El Consejo Municipal y Diputada del Departamento acompañaron la presentación. Informo para Noticias Telemás, Briceida Morán.